El Sinaloense suena y dice Hay que meterle turbo, compa, poño Me dicen la bola, todo vengo y dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el estip no dice para Y les habiendo el sombrero, ya verán cómo reparar Ay, ay, ay Y que yo en esa guitarra, compa Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las tamboras, que me toquen el quelite Después del niño perdido Y por último el tarito, pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, y queremos ver zapatitos y reños esta noche Que salga ese acordeón con Paulises Hoy no más Y que retombe esa tuba Para toda la gente de Guatemala y Honduras esta noche ¿Dónde están presentes? Hace la mano Ahora sí hay raza, viejo Desde el abuelo Desde el abuelo Vengo y dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el estip no dice para Y les habiendo el sombrero, ya verán cómo reparar Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las tamboras Que me toquen el quelite Después del niño perdido Y por último el tarito, pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y que soigan macizos acordeón, compa Y esto es Yomani Mirata Y los chavalos de oro Me dicen enamorado, mero de eso nada tengo Todos me dicen el bani Un bani mero con suerte Porque si me salta un gallo No me le raco a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las tamboras Que me toquen el quelite Después del niño perdido Y por último el tarito, pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y que retumba esa tumba, compa Milton Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Me gusta que anden solas Y que no tenga marido Para no estar comprometido Cuando resulte la boda Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las tamboras Que me toquen el quelite Después del niño perdido Mi marón, mi margarito Más que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Y como le brinco, compa Milton Ay, mamá, tengo Ay, mamá, por Dios Y estos son los chavalos O sea, no chiquita Y sabes qué, compa Milton Desde Navo a Lato Vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Corre que en el tiflo y se paran Si le están viendo el sombrero Ya verán cómo le van Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las tamboras Que me toquen el quelite Después del niño perdido Mi marón, mi marcarito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios ¡Gracias!